Desde que llegué a la edad de la ciudadanía, ejercí mi derecho a votar, pero ayer decidí cambiarlo por mi otro derecho, no escrito, pero también democrático, a no votar, sin importar quién ganará, porque al final no encontré uno menos peor, digamos, en esta elección de gobernador mexiquense, la más sucia que haya presenciado de todas las décadas que han pasado en todo el país. Mi generación fue de las últimas que conoció candidatos electos que sí cumplían algunas promesas, muchas otras, y en México de los años 50 y 60 prometía un futuro brillante, algo cada día menos creíble. Esta vez, en el Estado de México, los partidos fueron por el Estado más rico en votos a saquearlos, como fuera. Y eso no fue democrático, fue cleptocrático. Por eso guardé mi voto limpio, para ver si en el futuro sirve de algo mejor.